Venimos de ti Señor con corazones sinceros llenos de alabanzas y de adoración Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Venimos de ti Señor con corazones sinceros Llenos de alabanzas y de adoración Venimos de ti Señor con corazones sinceros Venimos de alabanzas y de adoración Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Gracias, Señor de señores Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Tú eres digno de que todos te adoren Gracias, Señor de señores 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 Señor de señores Porque tú eres Rey de Reyes, Señor de señores Tú eres, tú eres signo de que todos te adoren, tú eres signo de que todos te adoren.